¡Eh! 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 Un caprichoso mandaí Es muy maripa de vapor Es un rico desde pequeño Ellos le hicieron chachachá Que yo le hicieron chachachá Con resonancia de canzón A la calma de toda pasión Que le hermosa el corazón Y con esta melodía Al amor sentimental A la calma de toda pasión Y con esta fantasía Con sabrosura y significado Pero yo se nunca lo he hecho mandar Con el mandarín Y con el mandarín Que me maripa de vapor Es un rico desde pequeño Que se me hicieron chachachá A bailar chachachachita linda Con el mandarín 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 A bailar cha 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 chita alita, con el mandarín, con el mandarín. Con el mandarín, con el mandarín, con la cisterna, con la cadera, así, así. Con el mandarín, con el mandarín, con la cadera, un pasito para adelante, otro pasito para atrás. Con el mandarín, con el mandarín. que en China quiere decir yo no quería uno berengue yo quería uno cha 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 pero que sabroso baila el banderín